A un amigo que ha tocado con mucha gente, tiene un pedacito de Charlie, tiene un pedacito de Fit, tiene un pedacito de Cherati, tiene un pedacito de Juanse, y ahora va a tener también un pedacito de nosotros. Con todos ustedes, el zorrito Don Quintetro. Y vamos a hacer un poquito de rock, al estilo gente grande, estilo gente mayor. Buenas noches, buenas noches de Ana Rex. Ando un tiempo con la luz. Disparo contra el sol con la fuerza de los brazos, mi apetralladora está llena de magias. Y el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin transpirión. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin transpirión. Con la carita de quien me detesta. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin transpirión. Y tu cabeza está llena de ramas, de compras, de las acciones, de la falsa. Y el tiempo no, estoy sobreviviendo sin transpirión. Y el tiempo no para. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes, noventales. Y el tiempo no para. Y el tiempo no para. No para. No para. Y el tiempo no para. Mis días se casan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer Hace calor de coque, matar o morir Y así nos hacemos, argentinos No tienen delanterones, maricas, farberos Y ellos se metieron a un país entero Pues sí, se roban más dinero Las noches de frío es más lleno de ratos Sonos internos, los colegas, los pasos Y el te dejo no parar Yo vejo un futuro o repente y un pasado Yo vejo un siglo de grado Y el te dejo no parar No va El tiempo para... El tiempo para... Gracias.